bueno vamos a entrenar, que te tomaste de pre-workout? que estas tomando tu de pre-workout? así quedo Astrid después de entrenar está ahí, y se entera, solamente tiene 253 calorías y sabe rico o mal, como te sientes? Astrid quedo reventada esta es clave, el huevito, el huevito se le echa aquí arriba y se esparce en toda la pasta gocitos, pasto, astrid vegetales y guapo, ahí esperan su cena voy a mostrar que estoy comiendo mientras estoy en fase de pérdida de peso recuérdate, los alimentos no son tus enemigos, lo que son tus enemigos son las calorías muchas calorías es lo que te va a prevenir perder peso creo que nada, me hago un cafecito, voy a hacer un mocachino mocachino, que lo vamos a hacer con café, esplenda, no azúcar, para mantener las calorías bajas y es un café proteín, le ponemos proteína de chocolate entonces el café va a saber como un mocachino y sabe divino y esto me lo tomo luego ahora, que vamos a tener de comida principal hoy hoy vamos a tener, hoy nos sale solamente dos sándwichitos de queso y voy a comer un poquito de vegetales que estás preparando Astrid para los dos ya lo veis guapo es un desayuno debajo de 500 calorías con más de 50 gramos de proteína fino bueno, vamos a entrenar que te tomaste de pre-workout que estás tomando tú de pre-workout ok, es una monster que la consigues en cualquier sitio está bien no sugar ok, no sugar para evitar las calorías yo realmente no necesito nada estoy bien así que nos vamos a entrenar y luego vamos con el post-entreno almuerzo y cena ¡Suscríbete al canal! así quedó Astrid después de entrenar no da más agua pero bueno, acuérdense que bueno, ahora que ya entrenamos es hora de unos 30 gramos de proteína esta es divina porque sabe a rico mal ahí viene Astrid estaba en el baño ya viene está ahí y se entera esta proteína es buenísima porque tiene 30 gramos de proteína solamente tiene 253 calorías y sabe a rico mal ¿cómo te sientes? la Astrid queda reventada yo también tengo los niveles de energía bajo y ya se nota que la acumulación de la fatiga del entrenamiento se empieza a sentir pero bueno, nada vamos para la casa y te veo en el almuerzo ok, es hora de preparar el almuerzo el almuerzo va a ser una pasta con atún y huevo pero ya tú vas a ver qué sabroso va a quedar este es el atún que estamos preparando mira qué belleza dos filets de atún son 200 gramos de atún esta pasta realmente son unos noodles que son estos dos noodles son 34 calorías apenas dos huevos ketchup y por supuesto parmesano ya vas a ver cómo va a quedar este es el truco para que la pasta quede sabrosa ketchup con los noodles por lo menos unos 80 80 gramos ya está 71 gramos ok le damos al queso parmesano bastante que sea generoso para que agarre saborcito a ver 6 gramos un poquito echarle más esta es clave el huevito el huevito se le echa aquí arriba y se esparce en toda la pasta para que quede bien los ratoncitos mira qué belleza la pasta patoncitos pasta astri vegetales y guapo ahí esperan su cena la idea es dejarlo así semi crudo para que quede sabrosito ahí está la pasta se hace a fuego alto para que quede tostadita y bueno astri comiendo su ensaladita con su cotachis ¿qué estás comiendo tú astri? cotachis ensalada y guapo ahorita viene lo tuyo ok mira qué belleza mira ese colorcito qué rico todo este plato completo la pasta con el atún son 400 calorías y son más de 60 gramos de proteína viste que si se puede comer sabroso con volumen y cumpliendo tus macronutrientes guapo también entrenó acaba de venir de jugar y quedó cansadito bueno quédate aquí tomando agüita mientras que mami y papi se van a caminar un ratico por la playa así tú descansas ¿ok? bueno yo estoy caminando 11.000 pasos diarios aproximadamente en mi programa de Energy Expenditure y astri ¿tú cuántos pasos estás haciendo al día? entre 12 y 15 12-15 mil pasos está haciendo astri diariamente como parte de su preparación para su competencia de ISBB Pro solamente estoy caminando 11.000 en este momento pero bueno nada mira qué belleza esta tarde así se provoca caminar para la cena vamos a necesitar yogur bajo en calorías estoy usando el cero porque es muy bajo en calorías all berries es decir raspberries blackberries blueberries y por supuesto un poquitico de leche descremada y chocolate vamos a empezar con 240 gramos de yogur mira qué belleza 240 gramos le echamos las frutas congeladas 147 gramos de mixed berries un poquitico de leche suficiente 80 gramos de leche ok ahorita se combina en el creamy prendemos el creamy metemos fin la magia y hacemos un sorbete a ver qué tal cómo quedó mírame esto ves qué maravilla qué maravilla esta belleza casi que del mismo tamaño del poto de yogur y ahorita le vamos a echar el chocolate no se preocupen no se preocupen que vamos a ser generosos porque todavía nos quedan bastantes calorías tenemos y son 18 gramos de choc sprinkles bueno aquí estamos con 251 calorías he cumplido todos mis requerimientos de proteína pero todavía me quedan como unas 200 calorías estoy pensando si las como hoy o me las como mañana es así digamos que tú tienes una dieta de 1700 calorías y en un día tú te comes solamente 1500 calorías por alguna razón esas 200 calorías que te quedan las puedes sumar al siguiente día y el siguiente día podrías comer 1900 calorías en vez de 1700 o si llevas dos días comiendo 1500 con una acumulación de 200 calorías diarias puedes tener un día de high calories el tercer día que sería 1700 más 200 más 200 calorías es decir más de 2000 calorías en un día y esa es una forma también de jugar con la dieta pero lo importante es que cumplas todos los días con tus requerimientos de proteína es decir que las únicas calorías que te pueden quedar excedentes durante el día son de carbohidratos o de grasas y lo importante es que al final de la semana el averaje de tus calorías diarias sea aproximadamente tu target en mi caso 1700 calorías y con esto terminamos el video y los veo en el próximo capítulo ¡Gracias!